Está esperada y está preciosa, estuve recorriendo a la hace unos días y va avanzando muy bien. Bueno, tal vez la empresa también pueda dar una mano, así que yo voy a llamarlo a los directivos. Un tema en debate en los últimos días, los últimos meses, fue la situación de los CIEs, ¿no? ¿Qué va a pasar? Temor si se cierran, si no se cierran, ¿qué va a pasar con los alumnos, con los profesores? Sí, me da la posibilidad, Omar, de desmentir terminantemente ningún cierre. Este año el presupuesto para el nivel superior incrementó un 20% de horas. No en dinero, porque todos sabemos que siempre hay un incremento por la inflación, ¿no? Pero hay un 20% más de horas que lo que había en 2015 y más de un 10% de lo que había el año pasado en horas, lo cual implica mayor cantidad de carreras y nuevas ofertas del nivel superior. O sea que lejos de cerrar estamos aumentando. Claramente los institutos, todos los chicos que empezaron carreras antes de ahora, la van a poder terminar. Aún cuando repitan, hay dispositivos de recursado, cuando tengan que recursar nuevamente, pues se les venza esa materia. Sí hay cambios, porque necesariamente hay necesidad de profesores específicos en algunas materias o en algunos espacios curriculares. Piense usted que este año hemos empezado robótica y programación como una orientación, energía y sustentabilidad. El año pasado hemos empezado comunicaciones y tecnologías de información, hemos empezado el bachillerato orientado al turismo, hemos empezado el bachillerato orientado en diferentes, en economía, pero también en otras orientaciones más. Y necesitamos específica formación para cubrir esos espacios. Entonces, si para el 2020 estamos introduciendo mejoras de la oferta para los chicos que hoy terminan la secundaria, para que puedan estudiar carreras nuevas, que no tienen tanto egresado, y que obviamente van a ser los primeros, tener los titulares, van a acceder con más rapidez a un cargo. ¿Cuáles son las carreras que tienen mucha demanda ya de egresados, de que pierden vigencia, que se quieren modificar justamente? Claro, bueno, en caso del maestro de grado, por ejemplo, que en su momento se suspendió la ingresación del primer año, hasta los gremios mismos reconocen que tenemos más de 8.000 docentes recibidos, que todavía no están esperando un cargo, y no podemos seguir poniendo a la cola de ellos, más chicos que les van a ser los que todavía están estudiando en los institutos, pero no seguir sumando, sino darles otra opción de carreras que van a poder acceder a un trabajo más pronto. Además de eso, hasta el año pasado teníamos 32 diseños curriculares para profesorados, o sea, 32 diversos profesorados. Ahora, para 2020, vamos a tener 42 diversas opciones. Lo mismo pasa con las carreras técnicas superiores. Teníamos 60 ofertas, vamos a tener 72 para 2020. O sea, que lejos de cierre, que se refiere, hay realmente más oferta educativa en el nivel superior. ¿Qué va a pasar con las sedes? Que muchos dicen que faltan las sedes, que hay algunas que están en alquiler, que no están en condiciones, como sedes de educación física, en Palpalagua. Las sedes, todas las sedes, lamentablemente, históricamente en el nivel superior, siempre ha tenido falencia en los edificios, pues funcionan en escuelas, a veces en lugares alquilados, pero como nos pasa en todos los ámbitos, ¿no? Seguiremos alquilando hasta que vamos pudiendo construir, hasta que vamos dando solución, y seguramente con el crédito educativo, porque están incluidos los institutos también, y vamos a poder dar cobertura. ¿Qué va a pasar con el tello que se estaba construyendo? El tello es una obra de denuncia, que ya empezó. Tenemos el pedido para que se destabe ya, echar los aspectos legales, están todos cubiertos. Ahora estamos rearmando la oferta financiera para poder hacer un nuevo llamado, porque, bueno, hay que reajustar precios y todo, y ese es un tema que también va a finalizar. Así que, realmente, está bueno que UPDEA darle tranquilidad a la familia, a los estudiantes, a los docentes. Todos ellos saben de que esto es una resolución de 2017, Omar, y ya se viene aplicando, y todos siguieron trabajando, y todos los chicos siguieron estudiando, y esto va a continuar así, porque el sentido es ampliar y dar más servicios y no reducirlos, ¿no? Así que eso es muy importante decirlo. Son muchísimos temas, Ministro, lo que tienen que ver con educación. Ya vamos a tener otras oportunidades para hablar, pero un tema concreto que pasó hace muy pocos días es el operativo Aprender, muy importante en todas las escuelas, en quinto y sexto año. ¿Ya hay resultados? Ya hay números, los números son fantásticos. Hemos tenido, de las 206 escuelas, 200 han respondido. Hay cinco que no pueden, porque tienen menos de cinco alumnos, que son las secundarias rurales mediadas por TICS. Y la única que no respondió es la escuela de Minas, porque decidió no intervenir y no ser evaluada. Pero el 97.5 de escuelas de Jujuy, todas han estado abiertas y rindiendo. Y los chicos, todos han asistido como un día normal de clases, con lo cual hemos tenido una calidad de respondientes fantástica. Hemos sido felicitados por Nación, nos hemos llegado. Así que aprovecho, por favor, para felicitar a los chicos de quinto año y sexto de todas las escuelas secundarias. Gracias a la familia, porque nos han ayudado un montón para que podamos hacerlo para aprender. Y, por supuesto, a los docentes que han hecho un gran trabajo para que la prueba de calidad, que nos sirve mucho. Porque el que termina quinto, con lo que aprendió, nos permite ver si todo el trayecto, toda la trayectoria educativa, donde precisa ser mejorada. Y esto va a ayudar mucho a todos los compañeros que vienen a la escuela por detrás. Así que, muchas gracias y felicitaciones a todos que han rendido esa prueba de aprender. Muchísimas gracias, Ministra. Gracias, Omar, por la invitación. Y bueno, al canal, siempre el agradecimiento por permitirnos, ¿no?, contar cómo van las cosas. Y sobre todo, cuando hay estas informaciones confusas y a veces no se sabe si malintencionadas o direccionadas políticamente, pero lo importante es que sepa la gente y que se quede tranquila, que todo va para más educación y de calea. Bien, muchísimas gracias. Siempre es importante tener todas las voces para conocer la opinión sobre cada uno de los temas, en este caso, que tienen que ver con la educación. Seguimos ahora con más información.